Tú escuchas Candelazos Tropicales Tú escuchas Candelazos Tropicales Tú escuchas Candelazos Tropicales Su pequeñez no alcanza nuestro amor La rosa que ha nacido en el pantano Aunque el mundo no quiera es una flor Yo seré tu sostén, seré tu guía Todo lo que tú quieras yo seré Porque has desenterrado mi alegría Tú escuchas Candelazos Tropicales Mi vida es una vida con locura Pero te pertenece aun siendo así Vale más que mi vida tu hermosura Tú escuchas Candelazos Tropicales Te lo debo a ti 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 Gracias.